Bienvenidos a este vídeo en el que veremos qué es o qué consiste un bloque anidado. Mi nombre es Nadia Prida y me dedico al desarrollo de aplicaciones móviles y web. Entendemos a un bloque anidado como un bloque que depende automáticamente de un bloque padre. Es decir, un bloque anidado no tendría sentido sin un bloque padre. Pongamos un ejemplo. Supongamos que vamos a crear un bloque sobre la ficha técnica de un libro. Nuestro bloque principal sería la ficha técnica de este libro. Y el bloque anidado podría ser una línea de tiempo de lecturas que hemos ido realizando en este libro. Veamos un ejemplo. Aquí, como podéis ver, tenemos el resultado de un bloque. Es un bloque principal que contiene la ficha técnica de un libro, como hemos dicho. Contiene la imagen, el título, la sinopsis. Y, a continuación, trae un bloque anidado que contiene esa línea temporal. El bloque anidado en sí es la línea temporal. La línea temporal, pintarla sin la ficha técnica del libro no tendría mucho sentido, porque estamos hablando de la línea temporal de un libro, cuál no hemos dicho ni cuál es. Si no mostramos ese contenido y solo mostramos este, no sabemos del libro que estamos hablando, ni el autor, ni nada. Por lo tanto, el bloque anidado depende automáticamente de su bloque principal, que es este de aquí, el padre. Y, gracias al padre, obtenemos la ficha técnica del libro y, gracias al bloque anidado, lo que es la línea temporal, pudiendo repetir esa línea temporal las veces que hagan falta, teniendo así completa nuestra ficha del libro. Hasta aquí este vídeo sobre Gutenberg. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Gutenberg, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.